En este video te voy a enseñar cómo tú puedes cobrar el bono de 500 dólares en Bitcoin para hacer trading en Bybit. Yo uso Bybit y para mí Bybit es la mejor exchange cuando se trata de hacer movimientos con futuros, con contratos, apalacamiento. Te voy a enseñar exactamente cómo yo lo hago, alguna pequeña estrategia, también unos tips y tricks que tú puedes usar para aquí hacer trading con muy, muy poco riesgo. Entonces, si todo eso es interesante para ti, quédate, quédate. Te voy a enseñar exactamente cómo yo abro posiciones, cómo yo cierro posiciones y también te voy a enseñar ahorita, obviamente, cómo tú puedes obtener esos 500 dólares en Bitcoin. Yo me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora porque aquí tú vas a recibir mucha, mucha información relevante del mundo, de las criptomonedas. Pero ahora vamos a mirar cómo tú puedes registrarte en Bybit. Para eso tú entras en uno de mis videos y abajo de cada video tú ves un enlace y en este enlace tú te puedes registrar. Aquí tú vas en la descripción, ves aquí Bitly Crypto Avances y eso es el enlace para registrarte en Bybit. Tú llegas aquí a esta página, entonces tú pones aquí tu correo y una contraseña, confirmas aquí, casi no se ve, que estás de acuerdo con los términos y condiciones y das clic aquí en registrarte. Desafortunadamente no tienen un soporte en español, pero estoy hablando con ellos para que lo hacen lo más rápido posible. Ahorita dicen que tienes que verificar tu correo. Ok, entras en tu correo y ya te ha llegado aquí esta confirmación. Le das clic y te da aquí un código. Este código lo vas a copiar. Entras otra vez en Bybit. Le metes aquí este código. Perfecto, ya viste que metí el código y ahorita tengo mi cuenta en Bybit, tan fácil era. Pero ahorita obviamente queremos en primer instante depositar aquí Bitcoin y queremos saber cómo cobrar este gran bono de que te estoy hablando. Y ahora obviamente tienes que hacer un depósito para cobrar esos bonos. Yo en este momento voy a hacer un depósito de 1.5 Bitcoins para aprovechar al máximo estos bonos. Aquí ves ahorita está el código. Entonces yo tomo mi celular, voy a hacer el depósito. Voy a abrir. Voy a escanear. Ok, meto la cantidad 1.5 Bitcoins y listo. Lo mando. Perfecto, ahorita hay que esperar hasta que el 1.5 Bitcoin llega y entonces tenemos acceso a todos estos bonos. Bueno, ya estás viendo. Aquí ya me descontaron 1.5 Bitcoin y está en este momento en camino a la exchange, a Bybit, a mi cuenta. Y ahorita vamos a esperar hasta que llegue para ya hacer los próximos pasos y cobrarme este gran bono. Ok, ahorita estás viendo ya han llegado aquí 1.5 Bitcoins que actualmente tiene un valor de 46 mil dólares. Ok, perfecto. Ahorita yo puedo empezar a operar, pero lo que queríamos hacer es ver la promoción. ¿Cómo puedo yo cobrar esta promoción? Aquí ves que es la Bybit 500 dólares, bonos jackpot. Ok. Entonces, esta promoción vas a abrir aquí y ahorita dependiendo de lo que tú pusiste, vas aquí, aquí está el código jackpot y te dice la cantidad. Si tú te pusiste 0.1 Bitcoin, te dan 15 dólares, 0.05 Bitcoin, 50, 0.1 Bitcoin, 100, 0.5 Bitcoin, 300 y como yo 1.5, te dan 500 Bitcoins. A ver, entonces vamos a ver si nos van a dar este código. Ahorita vamos a ver si es cierto, aquí puse el código, le pongo en redeem, aquí dice thank you for participating, muchas gracias por participar en Bybit jackpot bonus. Entonces, tienes hasta el 5 de febrero para hacer más depósitos, pero obviamente yo hice ya el depósito más grande. Ahora, hay otras cosas que tú también puedes hacer aquí. 50, sí, 50 por el primer depósito que es encima de 0.1. ¿Lo hice? Sí, lo hice. Entonces, le doy click aquí y me dice otros 50 dólares. Ok, ahorita, también aquí me dice, si tú haces ciertas diferentes cosas aquí, total deposit, menos de un Bitcoin, sí, también lo puedo yo cobrar. Ok, puedo hacerlo. Aquí, make deposit en BTC, también 5 dólares de bono. En social media, cuando tú le das click aquí, tienes que seguir en redes sociales, también lo puedes hacer. Sí, entonces. Todos, todas, todas estas cosas tú puedes hacer, tú puedes cobrar. Cuando tú cumples con los requisitos, entonces acuérdate de dar click en promoción, jackpot, poner el código jackpot. Y listo, también puedes tú contratar un seguro aquí, puedes hacer un nuevo trading pair, un par que tú haces trading, que esa parte de Bitcoin, si tú haces, por ejemplo, Ethereum, Bitcoin, entonces Ethereum, dólares, puedes hacerlo. Y también te dan 10 dólares, fíjate, te dan 10 dólares por cada persona que tú invitas a esa plataforma que va finalmente a hacer un depósito y puede inclusive recibir hasta 500 dólares como tú has visto ahorita. Entonces, yo entro en mi cuenta de trading, aquí veo en My Assets, y aquí estás viendo 1.5 Bitcoin, y aquí tú estás viendo que ya me pusieron un cupón, un cupón de 50 dólares. Los 500 dólares que recibí yo por el depósito, los voy a recibir en 24 horas, pero ya entendiste cómo hacerlo. Y ahorita te voy a enseñar cómo tú puedes operar en Bybit para abrir posiciones short y long. Para eso tienes que entender si tú abres una posición long. Quiere decir que tú compras contratos. Aquí tú no compras Bitcoin, sino compras contratos, y estos contratos suben de valor si sube el precio. Sin embargo, si tú abres una posición short, estas posiciones suben de valor cuando el precio de Bitcoin baja. Es decir, si tú piensas que el precio de Bitcoin va a bajar más que está ahorita en este momento, entonces abres una posición short y entonces tú vas a ganar aún el precio baja. Te voy a explicar aquí un poco qué tiene. Aquí tú ves el chart, aquí tú ves los precios de Bitcoin. Tú puedes entonces aquí usar tanto los posiciones que tú abres con la misma moneda. Es decir, tienes que tener Ethereum, EOS o Ripple. Esas son monedas que tú puedes aquí usar para trading o tú lo haces en inversa. Es decir, que tú solamente haces el trading comprando tus contratos en USDT, en Tether y también las ganancias recibes en Tether. A mí no me gusta eso. Yo solo hago todo, todo, todo en Bitcoin porque yo solo quiero tener mis fondos, mi dinero en Bitcoin y quiero ganar más y más y más Bitcoin. No quiero ganar dólares porque yo no creo en el dólar. Yo creo que va a perder mucho valor el dólar. Y por eso yo prefiero siempre hacer el trading con la misma criptomoneda. Aquí también hay una cosa muy interesante que es nuevo que dice que tú puedes aquí comprar criptomonedas con tarjeta de débito. Tú eliges aquí lo que quieres comprar Bitcoin, Ethereum, USDT. Tú usas la cantidad que quieres comprar y la forma como quieres pagar con otra cripto. O también tú puedes comprar con tarjeta de crédito. Y eso es una buena forma cuando tú, por ejemplo, ves que hay una gran caída de Bitcoin y tú no quieres abrir una posición short. Como yo, por ejemplo, en un bull market, yo no voy a abrir una posición short. Y entonces puedes convertir tus Bitcoins en Tether. Y cuando tú quieres ya, cuando tú crees que el precio va a subir otra vez, ya lo conviertes otra vez en Bitcoins. Entonces, para tú hacer trading, entras aquí y estás viendo entonces aquí el chart. Puedes cambiar aquí el chart cinco minutos, una hora, cuatro horas. Yo a mí me gusta mucho hacer trading con el chart de una hora. Sí, porque cuando tú ves un patrón, cuando hay un cambio, un triángulo descendente, un triángulo simétrico o cualquier cosa que tú ves aquí en el chart, cuando tiene una confirmación de una vela de una hora, tiene siempre más validez. Aquí ves, aquí ves el libro de orden. Aquí ves cuántas personas están a qué precio vendiendo contratos y cuánta gente están comprando contratos. Y aquí en qué precio actualmente se está negociando. Porque si hay gente, un decir, que quieren vender Bitcoins en 31 mil, 31 mil 100, 31 mil 200. Pero hay gente que simplemente están dispuestos a pagar 29 mil 900 y nadie quiere pagar 30, 31, entonces se estanca y no hay negocio. Realmente es muy difícil que pasa y ahí hablamos a veces de centavitos porque tú ves aquí 31, 900, 8, 5, 8, 2, 8, 3. Y estás viendo aquí las cantidades que compran. Eso a veces te ayuda para ver, ok, hay más personas ahorita comprando, hay más gente vendiendo. Sí, puedes revisar un poco aquí el libro de orden. Aquí tienes un chart, un debt chart. Debt chart es bueno, debt es deuda. Aquí tú estás viendo cuánta gente están prestando, pidiendo, pidiendo prestado ahorita para hacer operaciones. ¿Sí? Ahorita estás viendo aquí que pues más gente están prestando dinero en este momento en rojo para abrir shorts. ¿Sí? ¿Qué significa eso de prestar dinero? Te lo voy a explicar. Pero aquí tú ves, ok, hay más, habrá gente en este momento más shorts o más longs. ¿Sí? Puedes orientarte para ver, ok, qué opinan la gente, qué opinan si va a subir o si va a bajar. Mira, aquí tú tienes la parte donde tú realmente puedes abrir las posiciones. Aquí tú ves limit market conditional. Cuando tú abres una orden limit, entonces solamente te van a abrir la posición si llega exactamente al precio que tú quieres. ¿Sí? Si no llega la cantidad de contratos que tú quieres comprar hasta este punto, hasta este precio, no te los van a vender o parcialmente. Market es diferente. Vamos a decir que tú dices, quiero comprar en $31,700. Quieres comprar mil contratos, pero nada más hay 300 contratos y el próximo contrato cuesta $31,780. Entonces te venden el próximo precio. Lo que dice el mercado, lo que hay en el mercado en este momento una vez llegando a tu precio. Eso no es bueno porque yo he visto, a veces hay exchange que no tiene muy buena liquidez y hay monedas donde no hay mucha, mucha, mucha oferta. Entonces esta moneda puede costar, no sé, 10 centavos, 15 centavos. Y hay gente que lo saben, que hay gente inexperimentada y ponen las monedas a $1, $2, $3, $5, ¿sí? Porque saben que cuando tú haces una orden market, el sistema te lo va a comprar a precio que sea, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Este botón aquí de condicional es para el caso, vamos a decir, si tú estás esperando un breakout y tú dices, ok, cuando viene el precio, sube el precio por encima de $31,800, entonces quiero comprar. Si tú haces eso con una limit y estás, por ejemplo, en $31,700 y estás esperando cuando rompe la resistencia para comprar y tú haces esta orden, la limit, inmediatamente te va a comprar porque dice, bueno, si quiere comprar a $31,800, mucho más le va a gustar a $31,700, pero no, tú quieres esperar hasta que rompa esta resistencia y comprar, por eso están los condicionales. Aquí cross isolated. Yo te recomiendo siempre hacer isolated. ¿Por qué? Porque si tú haces cross y tú, vamos a decir, como yo tengo aquí 1.5 Bitcoin, tú abres una posición con el 10% de tu portafolio, ¿sí? El 0.15 Bitcoin y entra en pérdidas, ¿sí? Entra en pérdidas. Eso es muy delicado. Tienes que prestar atención a eso. Te va a consumir todo, todo, todo lo que tú tienes en esta cuenta. Caso contrario, si tú haces isolated, aislado, solamente se cierra esa posición y nunca puedes perder más de lo que tienes ahí. Aquí el apalancamiento. Apalancamiento 1, pues no tiene sentido porque si tú lo tienes en 1, es lo mismo si haces spot trading, compras y vendes. No tiene caso. Aquí, si tú haces el apalancamiento en 2, ¿sí? Quiere decir que tú siempre tienes la doble ganancia. La doble ganancia de lo que tú básicamente estás invirtiendo. Un decir, si tú abres una posición de 1 Bitcoin y el Bitcoin sube 10%, tienes un apalancamiento de 2. Entonces, vas a subir realmente, vas a ganar 20% de tu inversión. Entonces, usa esto con mucha, mucha precaución cuando tú empiezas con eso. Tú haz trading solamente con cantidades pequeñas, con apalancamientos pequeños. ¿Por qué? Tienes que entender. Vamos a decir que tú inviertes un Bitcoin y haces un apalancamiento de 10. Entonces, básicamente es así como tú haces el trading con 10 veces más, con 10 Bitcoins o con 11 Bitcoins. Entonces, si baja el precio 10% con el apalancamiento que tú tienes, cuando baja el precio 10% por 10 son 100%. Pierdes todo tu dinero, todo, todo, todo. Al revés, si el precio sube 10%, con el apalancamiento de 10, vas a ganar el doble. Aunque el precio solo ha subido 10%, ganas el doble porque tienes un apalancamiento de 10. Es muy bueno para ganar dinero rápido, pero también es muy bueno para perder dinero rápido. Entonces, ten mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Ok. Aquí tú puedes usar la cantidad que tú quieres invertir. Aquí tú pones, por ejemplo, el precio. Pones una orden limit. Ok. Y dices, quiero invertir el 10% de lo que tengo yo en mi portafolio. Pones el apalancamiento a 10, ¿sí? Y entonces, estás viendo aquí que yo puedo abrir una posición de 319 mil dólares. ¿Sí? Si yo ahorita aprieto aquí, entonces voy a comprar contratos en valor de 320 mil dólares, más o menos. Como he dicho, sube, sube 10%, entonces voy a exactamente ganar medio Bitcoin. Medio Bitcoin porque ese es mi valor que yo estoy ordenando. ¿Sí? Yo tengo aquí Bitcoin y medio. Y aquí puedo yo obtener la posición que voy a abrir con medio Bitcoin. Ok. Y eso, pues es bastante, bastante grande esta posición. Imagínate, 320 mil dólares. ¿Por qué? Porque el Bitcoin vale más o menos ahorita 32 mil más 10 son 320 mil. ¿Sí? No lo voy a hacer ahorita que tú estás viendo que el precio está bastante, bastante loco. Ahorita está subiendo, bajando. Estamos en un momento de mucha, mucha, mucha volatilidad. Entonces, no voy a abrir en este momento una posición. Voy a enseñarte los charts. ¿Sí? Aquí estás viendo que realmente estamos en un downtrend. Yo creo que vamos a llegar hasta 30 mil 500. Más o menos hasta aquí. Aquí tengo yo en este momento mis posiciones. Entonces, aquí no tienes que saber realmente nada. Pues si tú quieres retirar tus fondos, puedes también aquí hacerlo en tus fondos, en assets. Siempre puedes checarlo aquí. Das click. Y ves aquí los fondos y los cupones que has recibido. Y también puedes tú hacer trading con Ethereum. Puedes hacer trading con Ethereum. Puedes hacer trading también con Ripple. Puedes hacer trading con EOS. Entonces, es bastante interesante aquí todo lo que ofrece esta exchange. Aquí estás viendo Ethereum, Bitcoin Cash, inclusive Chainlink, Litecoin, Tezos. Pero eso es saliendo de USDT. ¿Sí? Si tú tienes USDT, puedes abrir posiciones para Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Chainlink, Litecoin, Tezos. Y de la misma manera, partiendo y recibiendo ganancias son Bitcoin, Ethereum, EOS y XRP. Ahora, ¿qué es mi estrategia para hacer trading? ¿Cómo yo abro esas posiciones grandes de un millón o dos millones de dólares? Pues es muy sencillo. Bueno, ya más o menos entendiste. ¿Cómo está funcionando eso aquí? Voy a abrir una pequeña posición. Una pequeña, pequeña posición. Con un apalancamiento de 10. Voy a poner mil dólares que realmente me cuestan 100 dólares. Estás viendo aquí 0.03 Bitcoin, que son más o menos 100 dólares. Ok, perfecto. Ahora miro aquí, tomo el precio. Pienso que va a bajar más. ¿Sí? Pienso que va a bajar más porque veo aquí una presión de ventas. Cuando quiere subir, otra vez lo están presionando para abajo. Y según mis análisis, vamos a llegar a precios más bajos. Ok, estamos subiendo ahorita a lo mejor un poco más. Y bueno, ya estamos en 700. Ok, tal vez podemos llegar a 800. ¿Sí? Entonces yo hago aislado, X10 limitada. Y yo pongo aquí mi orden, me pregunta. Digo que sí. Ahora tengo que esperar hasta el precio sube. Aquí ves que yo abrí ahorita una posición long. Una posición long quiere decir que yo apuesto que el precio va a subir más. Aquí estás viendo ahorita yo entré en el precio de 31,755. Ahorita la puedo cerrar y digo, bueno, cuando llega a 31,800, quiero yo vender esta posición. Ahorita esperamos, está a 776,52. Ahorita está bajando. Y estás viendo que estoy perdiendo yo aquí dinero. Bueno, yo creo que otra vez podemos llegar a los 800. Obviamente es nada más para enseñarte y tener una pequeña ganancia aquí para que tú más o menos entiendas cómo funciona. Pones un precio, el precio que tú piensas que vas a alcanzar. Y ves, ya alcancé el precio. Y aquí ves ahorita en mis ganancias que yo gané ahorita. No, inclusive perdí porque las comisiones me hicieron perder. Aunque el precio era más alto, tienes que tener cuidado con eso también. Ok, ahora. Ahora quiero yo abrir una posición short porque yo creo que vamos a tener precios más bajos. Aislado, limitado, 1000 y voy a abrir una posición short. Sí, ahora vamos a ver si llegamos otra vez a este precio para que se abra mi posición. Mientras ves aquí que tengo yo una orden nada más. Yo creo que podemos otra vez llegar a los 31,800. Creo que ya casi llegamos. Ya ves aquí. Y tiene que realmente abrir mi posición. No se han atendido. ¿Por qué? Porque ves aquí hay millones, millones, millones que están vendiendo contratos. Mucho más que estás comprando. Por eso no dejan que sube el precio. Y aún y cuando mi posición estaba en el libro de orden de precio que estaba en este momento manejando. No se atendió porque las personas que estaban dispuestas a vender los contratos a este precio. Eran menos que los que querían comprar. Entonces, de esta forma baja el precio inmediatamente porque no alcanzaron los contratos que la gente quería vender para que yo se lo pueda comprar. Entonces, el precio baja más. Y ahorita tendría que esperar hasta que suben, pero quién sabe si va a subir otra vez. Voy a abrir entonces otra posición aquí para solamente enseñártelo. Bueno, creo que hasta ahorita podemos llegar otra vez. Entonces, tú puedes inclusive hacerlo en mercado. En mercado inmediatamente te están atendiendo tu posición. Y tú estás viendo aquí, cuando yo abra esta posición, ¿sí? Me lo muestra aquí. Y ahorita yo podría también mover esta posición para arriba, para abajo. O inclusive la podría yo cerrar. ¿Sí? La podría yo cerrar. Ahora, si aprieto aquí, se desaparece. ¿Ok? Bueno, vamos a ver para este video si logro de abrir una posición aquí en Limit. ¿Ok? Sí, ahorita abrió la posición Limit. ¿Estás viendo? Cuando alcanzamos el precio, superamos inclusive el precio, ya voy perdiendo. Voy perdiendo 1.8%. ¿Sí? ¿Por qué el precio ahorita está bajando? ¿Por qué pienso que el precio baja más? Mira, si tú estás viendo aquí. Teníamos un bounce. Vamos para arriba, pero otra vez para abajo. Es más abajo que eso, ¿sí? Ahorita subimos otra vez. Bajamos, pero es otra vez por debajo de esto. Yo creo que vamos a llegar aquí a un precio de $30,500. Ahorita estás viendo que el precio ha bajado. Y yo estoy ganando aquí $2. Estoy ganando $2. ¿Sí? Ahora voy a hacer un stop loss solamente para que tú lo veas. Y voy a decir, bueno, cuando llegamos al 25% de ganancia, voy a cerrar. Ahora, en este caso voy a decir, cuando llegamos a este precio, quiero que se cierra y quiero yo obtener mi ganancia. Entonces, ahorita yo me puedo ir a dormir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita el sistema lo va a sacar automáticamente. Yo dije que cuando llega a $31,525, ya. Ya se cerró. ¿Viste? Y entonces ves aquí el short y gané $0.00009276 Bitcoin. Es muy poquito, pero ya sabes cómo funciona. ¿Ok? Cuando tú tienes una posición abierta, tú también puedes hacer un stop loss. Ahorita voy a abrir aquí una posición. Y voy a ver si la podemos abrir otra vez para enseñarte stop loss. ¿Ok? Aquí hice una nueva orden. Ves una orden activa. Vamos a ver si regresamos a este precio para enseñártelo. Porque eso es muy importante. Necesitas un stop loss. Es decir, que tú como trader tienes que decir, ok, cuando yo llego a 2%, 3% de pérdida. Ves aquí, ya entro en mi posición y estoy perdiendo. ¿Sí? Porque no siempre se puede prever el futuro. No siempre puedes acertar. Entonces, tú tienes aquí un stop loss. ¿Sí? El SL. Y entonces tú dices, si yo pierdo el 15%, eso es en 32, 432. 31, 723. Cuando pierdo el 5% de mi posición, quiero que automáticamente se cierre. Eso es lo que a mí me pasa muy, muy, muy seguido. Y eso está bien. ¿Sí? Porque vamos a decir, si tú arriesgas en cada posición 5%, que es realmente demasiado. Pero vamos a decir, tienes 20 veces que tú puedes realmente acertar. Pero entonces, nunca puede ser que tu riesgo y tus ganancias son uno a uno. Es decir, si tú no puedes decir, ah, yo me pierdo mil dólares o gano mil dólares. Entonces, tendrías que acertar mínimo en cada segundo y no ganarías ningún centavo. Porque es uno a uno. ¿Sí? Entonces, siempre mira que uno a cinco mínimo. Es decir, si pierdo, pierdo 100. Si gano, gano 500. ¿Sí? Porque tienes que entender de 10 trades. Hay siempre unos trades que no pasan y vas a perder. Aquí estás viendo que yo estoy ganando cuatro dólares. ¿Ya? Aquí, cuatro dólares. Y mira, hemos llegado aquí hasta 31,000. 31,000. Yo quiero enseñártelo aquí en este video. Básicamente, tenerlo todo en automático. Aquí es algo que se llama trailing stop loss. Trailing stop loss es, si tú pones, ok, cuando el precio se mueve 10 dólares. Y antes ha llegado a este precio. ¿Sí? Cuando ha pasado por este precio y se retrocede 10 para abajo o 10 para arriba, dependiendo que es un short o un long. Cierra automáticamente. ¿Por qué tienen eso? Uy, ya estamos por debajo. Ya se activó. Mira, ya se activó. Ahorita, cuando retrocede el precio, 10 dólares, automáticamente se va a cerrar. ¿Sí? ¿Viste? Retrocesó. Y aquí, mi tercera posición. Y ahorita gané 0.0017 bitcoins. ¿Sí? Muy poquito, pero tú estás viendo en segundos. Aquí estoy ganando realmente dinero. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, dices. Bueno, a lo mejor llegamos a 32,000. Pero tú piensas que puede ser que llegamos más rápido o más alto. Entonces, si tú cierras en 32,000, cierras y pues hasta ahí quedamos. Sin embargo, si tú dices. Deja que o se activan 32,000 y sube y suba hasta 33, 34, 35. Y tú dices, cuando retrocedes 100 dólares. Ciérralo. O 50, o 20, o 5, como yo lo hice ahorita. Entonces, se cierra. Pero no te perdiste el resto de la subida. ¿Ok? Y eso puedes tú hacer con cualquier otro activo. Que está aquí negociable. También con Ripple. O también, si tú lo haces con la reversa Bitcoin Cash. Chainlink Litecoin. ¿Ok? Entonces, creo que ya entendiste cómo funciona este sistema. Te podría abrir ahorita otra posición en Market. Eso te voy a enseñar. ¿Sí? Si tú abres aquí en Market. ¿Ok? Entonces, toma el precio que está en este momento. Ahorita voy a abrir en Market. Y voy a hacer un... También un... Short. ¿Sí? Entonces, yo doy aquí. Y en este momento, él compra el precio que sea. ¿Cómo está ahí? Él compra el precio que sea. Aquí ves que no hay una orden activa. ¿Por qué? Porque automáticamente abren. A él no le importa a qué precio compra. Yo casi no lo hago. Yo lo hago cuando hay un breakout. Cuando tú estás esperando. A ver si rompe una resistencia. Si rompe un soporte. Y quieres inmediatamente comprar. Porque sabes que ahorita hay un aumento de precio enorme. Entonces, lo hago. Estás viendo aquí. Ya voy ganando 90 centavos. En esta cuenta. ¿Sí? Después de unos segundos. Ahorita estoy perdiendo 66. Ahorita hago lo siguiente. Y yo ahorita pongo esta posición. Cuando... O vamos a decirle 20 dólares. Y el precio se va a activar cuando... En 30.700. Yo creo que ese es un precio a donde vamos a llegar. El stop lost. Lo pongo en 15%. Porque realmente... No es una cantidad muy grande que estoy usando. Estoy usando simplemente... Una pequeña parte del portafolio. 100 dólares. Con apalancamiento de 10.000 dólares. Entonces, no hay tanto problema con eso. Aquí tú puedes también tener un take profit. Tú puedes decir. Bueno, yo hago un trade. Y en cada trade quiero ganar 25%. ¿Sí? Entonces, básicamente sigo a 30.600. Y se cierra. A mí no me gusta usarlo. Eso es cuando tú piensas... Que tú sabes exactamente donde va a ser una posición. Y no quieres perder absolutamente nada. Y piensas que... De ahí no va a pasar el precio. Entonces, tú haces eso. A mí no me gusta. Yo prefiero aquel trailing stop loss. Porque si hay de repente... Un enorme aumento. Un... Una bajada en el short. Entonces, tú dejas mucho dinero en la mesa. Simplemente sigue... Tal vez sigue 100. Y retrocede 10. Y te ganaste todavía 90. ¿No? Ahorita, viste. Stop loss. Yo digo, cuando el short sube por 31. 918. Ciérralo. Realmente es demasiado. Yo te recomiendo siempre trabajar con 5. Pero estamos muy pegados ya a 5. Y la cantidad no es muy grande. Trading stop loss. Entonces, cuando pasa por debajo de 30.700 se activa. Y cuando subo otra vez 20. Me lo vendes. Cuando tú haces un long es al revés. Tú dices, cuando sube por encima de 32. Me activas. Y cuando baja después 20. Me lo vendes. ¿Ok? Entonces, yo te digo. ¿Cómo hago yo para abrir las posiciones de un millón de dólares? Bueno. Cuando yo estoy aquí. En... En estas posiciones. ¿Sí? Tú estás viendo actualmente. Estoy aquí arriesgando 100 dólares. ¿Ok? 100 dólares. Porque es una posición de 1.000. Y es un apalancamiento de 10. Ahorita. Cuando yo veo que el precio va hacia la dirección. Vamos a decir que si yo hubiera abierto el short aquí. ¿Sí? Aquí lo abro. Aquí lo abro. Y tú, si tú ves mis videos. Tú sabes que yo normalmente abro las posiciones con 50.000. Con 100.000 dólares. Ok. Yo veo que va bajando. ¿Ok? Aquí tú ves que yo tengo aquí mi stop lost. ¿Sí? Yo tengo aquí mi stop lost. Y digo. Cuando tú vas por encima de eso. Por encima de eso. Entonces, yo quiero vender la posición. Yo quiero que tú no permites que yo pierda más. ¿Ok? Entonces, si yo pongo el stop lost aquí. ¿Sí? Si yo pongo el stop lost aquí. Entonces, ya no puedo perder. Si yo entré aquí. Y yo pongo el stop lost acá. No importa si el precio sube. Lo va a vender antes de que yo entro en pérdidas. Ok. Cuando estoy en este lado ya. Yo cambio el apalancamiento. Por ejemplo, mira aquí. Si yo cambio el apalancamiento a 50. Bueno, ahorita tendría que hacerlo aquí también con esta posición. ¿Sí? Lo estoy haciendo para enseñarte. Pero si yo quiero ahorita con mis fondos usar el 100%. Bueno, ni siquiera me lo deja. Porque nada más el... Con el 25%. Un cuarto. Podría abrir una posición de medio millón. Medio millón de dólares. No me permite hacer más de un millón de dólares. ¿Sí? Es decir, que un cuarto son más de medio millón de dólares. Es decir, yo podría con dos millones de dólares. Podría yo abrir una posición acá. Dos millones de dólares. Ok. Pero obviamente no lo puedo poner en riesgo tanto dinero. Entonces, yo espero hasta que siga más y más y más. Ok. Ahorita cambié el apalancamiento. Y subo mi posición. De conforme subo mi posición, mi precio de entrada también sube. ¿Sí? Sube o baja dependiendo si es un short, si es un long. Pero siempre pongo, como en este caso, por ejemplo. El precio del stop loss ya en las ganancias. De la manera que no puedo perder de ninguna forma. Ok. Sigue más hacia la dirección donde yo quiero. Sigue más, sigue más. De conforme sigue, yo ajusto el stop loss. Y meto más y más y más y más y más dinero. Claro. Sube o baja el precio de entrada. Y subo o bajo el stop loss. De la manera que si de repente hay una reversa. Si de repente hay un movimiento que no estoy esperando. Se cierra mi posición y dan ganancias. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a hacer un curso sobre eso. Voy a hacer un curso. Pero nada más yo aquí de forma gratuita. Te lo estoy explicando. Si quieres aprenderlo bien, bien, bien. Cada paso como se hace. Ahí voy a hacer un curso. Bueno, yo espero que eso ya fue suficiente. Si ponme aquí un comentario si te gustó algo. Si quieres aprender más cosas. Mira tú, estás viendo aquí. Estoy ya en ganancias con un dólar. Bueno, 12 centavos. Estás viendo. Y esta posición la dejo. La dejo abierta ahorita. Estás viendo. Mi stop loss está en 31.900. Mi trailing stop loss. ¿Cuánto retrocede? 20 dólares. Hacia el otro lado. Y se activa en 30.700. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Pues ya. Después voy a hacer un video donde te hablo de los resultados. Por lo pronto has visto. Abre tu cuenta en Bybit. Deposita la cantidad que puedes. Ve a promociones. Pone el código. Cóbrate todo lo que puedes cobrar. Por seguir en redes sociales. Por invitar a otras personas. También puedes invitar a otras personas. Puedes ganarte 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Más con el bono. Puedes hacer trading entonces. Y ten mucho cuidado. Porque eso del apalancamiento. La verdad es bastante. Bastante. Bastante difícil. ¿Por qué? Porque la gente siempre piensa. Ah. Qué tanto dinero puedo ganar. Puedo hacer trading con más dinero. Pero créeme. Créeme. La mayoría. La gran mayoría de las personas. Pierde su dinero. Pierde su dinero. Ese es un hecho. Entonces. Ten cuidado con eso. Primero. Apréndelo. Apréndelo. Si quieres. Espera mi curso. Mi curso. Lo voy a ofrecer muy pronto. Lo voy a ofrecer a un costo muy bajo. No lo voy a ofrecer gratis. Porque tú sabes. Lo gratis no vale nada. La gente no lo valora. Y yo quiero que tú. Inviertes dinero. En ti. Si. Inviertes dinero. Aparte también me cuesta. Me cuesta tiempo. Me cuesta. Recursos. Para grabar. Colocar este video. Todo el mantenimiento. Y demás. Y. No va a ser muy costoso. Y. En trading. Tú has visto que a veces. Tú puedes ganar 100 mil dólares. Por día. Entonces. Cómo no vas a tener unos. Dolaritos. Para prepararte. Para aprenderlo. Aquí estás viendo ahorita. Ya va hacia la dirección. Donde yo pienso que va a ir. Todavía no se decide. Pero. Vamos a ver. Yo voy a hacer un video. Voy a dejar este trade abierto. A ver. Hasta donde me lleva. O si se cierra con el stop loss. Te voy aquí a informar. Ok. Entonces. Aquí abajo en el enlace. Ves el enlace. Regístrate ahí. Usa el bono. Deposita algo. Si tú quieres. Deja el depósito. Que has hecho. Por ejemplo. Yo podría ahorita dejar el 1.5 Bitcoin. Totalmente por un lado. Y solo hacer trading con los 500 dólares. Que me han regalado aquí. Y si pierdo esos 500 dólares. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ok. Muchas gracias. Regístrate. Si tienes preguntas. Ponlos aquí abajo. Y nos vemos muy pronto. En uno de mis próximos videos. De. Buenos días. Cripto. Chao. Adiós.